El propósito de Radical Fitness es que vivas feliz y por muchísimo más tiempo, aumentando la expectativa de vida a más de 100 años. La fórmula para vivir más de 100 años se basa en tres factores. El primero se llama regeneración corporal. Nuestras células y órganos se regeneran todo el tiempo. Una vez por año tenemos un cuerpo completamente nuevo, porque el 98% de los átomos de nuestro cuerpo se reemplazan cada año. Esto quiere decir que todos los años tenés la posibilidad de tener un cuerpo nuevo. Si entrenás, si te alimentás bien, si tenés una buena actitud mental, vas a poder modificar tu cuerpo físicamente. El segundo factor es la actitud mental. Las emociones y pensamientos pueden afectar nuestra fisiología. Sí, lo que pensamos va a afectar nuestro cuerpo. Si pasamos, por ejemplo, por una situación de estrés, nuestra mente va a estar impulsando la generación de químicos a través de todo nuestro cuerpo. Estos químicos van a llegar a nuestras células y se pueden llegar a enfermar nuestros órganos. Por el contrario, si pasamos por una situación de extrema felicidad, también se van a estar generando químicos, pero que van a hacer rejuvenecer a nuestras células. Es decir, que lo que pensamos va a estar afectando a nuestras células, por ende a nuestros órganos, por ende a todo nuestro cuerpo. Para que no te queden dudas de esto, te voy a dar datos de un caso clínico de una persona que tenía personalidad múltiple. En una de sus personalidades tenía ojos marrones y en otra de sus personalidades sus ojos pasaban al color verde. Quiere decir que sus personalidades, guiadas por los impulsos cerebrales, hacían que físicamente cambiara el color de sus ojos. Es decir, que cambiara la fisiología. En otros estudios de cambio de personalidad, se podía ver como una persona en una personalidad era diabética y en la otra personalidad no era diabética. Todo con estudios científicos donde se controlaba la sangre para saber si era diabética o no. Y el tercer factor es el medio ambiente. Un árbol plantado en la ciudad puede llegar a vivir 50 años. El mismo árbol, la misma especie, plantado en un bosque, puede llegar a vivir 200 años. ¿Cuál es la diferencia? El medio ambiente. Por eso es importante entender cómo afecta este factor en nuestra vida para poder vivir más tiempo. Aparte de conocer la fórmula que regula nuestro cuerpo para poder vivir más años, tenemos que llevar un plan de acción diario basado en tres componentes. El primero es la actividad física. Moverse y entrenar todos los días. El segundo es la alimentación. Somos lo que comemos. Nosotros promovemos y seguimos una dieta a base de plantas. Primero, porque estamos en contra de la crueldad animal y respetamos a los animales. Y por otro lado, porque también la alimentación en base a plantas va a ser mucho más sana y va a hacer que puedas vivir mucho más años. Y el tercero es la actitud mental. Recomendamos la meditación para calmar la mente y para estar en armonía con el universo. Beneficios de la meditación mejora el humor y el comportamiento.